Música Autorizar la construcción de un memorial y un circuito de memoria en recuerdo de las víctimas de la caravana de la muerte en La Reina es el propósito de la moción aprobada y despachada al Senado por la Cámara con 88 votos a favor, 34 en contra y 15 abstenciones. La iniciativa busca recordar a las personas que fueron lanzadas al mar desde helicópteros y avionetas que utilizaron como base el aeródromo Tobalaba durante la dictadura militar. El memorial se ubicará en el bandejón central de la avenida Fernando Castillo Velasco, frente al citado aeródromo, con el fin de garantizar la memoria de las víctimas y la no repetición del pasado reciente. Las obras se financiarán mediante colectas públicas, donaciones y aportes privados que irán a un fondo determinado. Las fechas de las colectas las establecerá una comisión especial que se crea para la construcción del memorial. La instancia de siete miembros será compuesta por representantes del Ministerio de Justicia como presidente, el Ministerio de las Culturas, del Ministerio de Bienes Nacionales, de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, del Instituto Nacional de Derechos Humanos y dos miembros de organizaciones de la sociedad civil que hayan impulsado el memorial. Los antecedentes del proyecto recuerdan que, entre 1973 y 1987, el aeródromo Tobalaba fue sede del Comando de Aviación del Ejército, lugar desde donde nueve helicópteros Puma utilizados por la Comitiva del Ejército, denominada Caravana de la Muerte, salieron en viajes al norte y al sur durante 1973. Esta operación terminó con el asesinato o desaparición forzada de 97 presos políticos. Luego, entre 1975 y 1978, las aeronaves trasladaron entre 700 a 900 cuerpos de prisioneras y prisioneros que, amarrados a rieles de fierro, fueron lanzados al mar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.